A ver, aquí lo más importante es saber qué función tenemos cada una de las otras en la historia. Yo, por ejemplo, soy comprada por esta tipo que antes de que se marcha a la guerra. Para ello, su esclavo epílico convence a pedir a mi padre de esta tipo que es de que soy su hija perdida. Y cuando todo parece que va perfecto, va y se enamora de otra. Eso soy yo. Se enamora de Mika, Mika que estaba en la guerra, cuando esta le estaba esperando en casa de su padre. Sí, esta tipo que es, es un pica flaude. ¿No lo veis tan guapo? El caso es que ahora esta tipo que está a las ventas. Así que le pide a su esclavo epílico que desarrolle una nueva estratagema para contratar a una dañadora de vida falsa que se haga pasar por mí. Bueno, me toca más. A ver, yo soy amina de estrategias. Yo toca la vida.